hola serrón niños bienvenido a Pokémon Cristal bienvenido a este episodio número 25 y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer que ya por fin hemos logrado llegar a la liga Pokémon vamos a hacer la primera parte de la liga Pokémon que también ya tengo un nuevo Pokémon que me he decidido vamos a ver, ahí está me he decidido por Dragonite a nivel 57 y he subido a todos mis Pokémon que vamos a ver este Dragonite que tiene bastante ataque, está bien muy bueno en casi todas las estadísticas bastante parejo y que tiene hasta enfado y eso es muy bueno que tenga enfado igual y a todo el resto del equipo que tenemos ahí a nuestro Taito que no tiene ningún otro ataque nuevo a Agustín que tiene de remoto explosión que ya no tiene autodestrucción a Larra que tiene lo mismo Larra y y a Elías hay que enseñarle un ataque a Elías porque fui al quita movimiento y le olvidé golpe de roca así que vamos a enseñarle un ataque a Elías que no sé muy bien todavía cuál dar porque yo creo que nuestro Machamp va a ser demasiado clave en el contra los Dragonite de Lance al futuro si es que no llega a morir nuestro Pokémon y si es que llegase a morir tengo Excavar también fue que Excavar que lo voy a aprender Larra Reti Agustín y Elías no lo sé muy bien hay que darle Excavar pero así que hay que darle a Puño de Trueno pensé en darle Puño de Trueno a a nuestro Pokémon pero no sé si hacerlo voy a darle Excavar mejor o con la Ferrea también tenemos a Drago Aliento yo creo que Excavar va a ser lo mejor que darle a a Elías vamos a darle Excavar y Puño de Trueno se lo vamos a hacer a nuestro Machamp dónde está Puño de Trueno Puño de Trueno vamos a acelerar esto para allá vamos a comenzar la Liga Pokémon Puño de Trueno o Puño de Trueno se lo damos a Dragón ahí no 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 a Reti si vamos a por Desquite Desquite ese mal Desquite por Desquite ahí está Puño de Trueno a la Liga Pokémon vamos a ir acá a comprar algunos Retorant todo que tengo me queda a ver cuántos retores tengo yo yo cuento restaurar todos no tengo ningún restaurar todo maldición no vengo a restaurar todo vamos a comprar porque si el líder de gimnasio usa que sea un alto mando usa uno nosotros podemos usar uno así es más o menos vamos a comprar uno para regenerar nuestro Pokémon unos ahí uno 23 23 y una máxima posición uno 17 sí y nada más nada más y estamos listos para lo que viene siendo la Liga Pokémon ¿con quién empezamos? empezamos yo creo con Taito porque nuestro ponerte creo que tiene Pokémon tipo psíquico al comienzo ahora no sé a qué nivel pero vamos a ir con Taito nomás o no no me acordaba de cómo cómo son los de alto mando pero no importa vamos allá porque vamos a ganar esta Liga Pokémon lo vamos a hacer sí o sí bienvenido a la Liga Pokémon entrenador permíteme que me presente mi nombre es Mento Mento he estado he entrenado por todo el mundo con mis Pokémon psíquicos ahí está en los Pokémon psíquicos y al fin he sido aceptado como miembro de alto mando solo puedo seguir ganando es imposible que pierda ahí está primer alto mando del día de hoy vamos allá ¿cómo se llama? Mento 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 él élite 4 élite 4 ahí está un Satu ahí tenemos a nuestro Taito con intimidación que son muy buenos eh mordisco el único ataque de cinetro que tenemos a ver debería matarle un solo golpe bien 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 porque le sacamos bastante nivel le sacamos este nivel un Jinx hielo cíclico nosotros somos volador a ver a quién podemos sacar me la voy a jugar con Taito pensando que somos más rápido que ese Jinx a ver si cuesta y uno vamos mátalo por favor Taito de un solo golpe mátalo 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 bien muerto ese Jinx bien 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 excelente es logro 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 tengo que seguir con Taito nivel 53 ya es el logro somos más rápido somos más rápido cuando le quitamos más de la mitad de la vida ahí se queda mal maldición somos más rápido mátalo por favor Taito hazle un crítico crítico bien 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 otro Satu continuamos con Taito bien Taito paz mental se va a subir el ataque especial la defensa especial ahí está golpeamos muere 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 se queda en rojo se queda en rojo maldición pero ¿será más rápido ahora? yo creo que sí un reto de todo podemos usar un reto de todo ya nosotros ahí está el mordisco de Taito vamos con otro mordisco rayo confuso maldición no te confundas Taito Taito por favor no lo hagas no lo hagas Taito no 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 se confunde bien bien ¿cuántos Pokémon les quedan? le queda uno Segritor Elías 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 esto es malo porque tenemos confundido a nuestro Larra y ese Segritor si hubiera tenido un Pokémon un ataque tipo Planta igual no hubiera destrozado pero vamos a ver con rodafuego ¿cuánto le quitamos? somos más más rápido que él y sacamos nivel bien bien le quitamos harto por lo menos por lo menos le quitamos harto puño hielo no le debería quedar mucho no ahí está otro rodafuego y muertísimo ese Segritor bien 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 primer alto mando ya pasado no costó muchísimo porque sacamos nivel pero después se viene poniendo demasiado difícil demasiado difícil aunque me haya derrotado no abandonaré continuaré entrenando y enfrentándome a todos aspirantes a todos aspirantes ahora entrenador aspirantes todo el alto mando todo el alto mando ¿cómo no lo entendí? aunque me hayas derrotado no abandonaré continuaré entrenando y enfrentando a todo aspirante ahora entrenador aspirante expirante todo el alto mando todo el poder del alto mando experimenta todo el poder del alto mando nos vamos a curar acá porque no sé ahora qué es lo que viene qué tipo es eso es malo vamos a curar máxima presión para todos dónde está máxima presión abajo ahí está creo que vamos a sacar a Larra Larra porque es el Pokémon más fuerte que tenemos la música del Team Rocket y este tipo ¿qué Pokémon tendrá? así que Pokémon tendrá voy a ir con Larra nomás nada más porque Koga creo que es tipo Bisho tipo Bisho con mi estilo puedo confundir o envenenar a mis adversarios prepárate para ser víctima de mis imprescindibles y alucinantes técnicas jajaja allá vamos contra Koga este tipo Bisho este este líder vamos a ver área 2 nos va a intentar desvenenar rápidamente este maldito psíquico a ver cuánto le hacemos daño con el psíquico somos más rápido destrozado debe de morir debe de morir bien bien no sabía que era que el psíquico era eficaz no lo sabía Krobat Krobat puedo usar rayo confuso de maldito eso no que no me gusta vamos allá doble equipo va a hacer que sea más que va a dar nuestro ataque vamos allá psíquico a ver lo destrozamos de un psíquico lo destrozamos si, 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 si bien, 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 bien bien, matamos Krobat solo golpe eso es muy bueno Venomot Venomot a ver psíquico oh, él nos hace psíquico es más rápido que nosotros maldito nomás ahí está el psíquico de nosotros los matamos bien los matamos de un solo golpe eso es muy bueno vamos bien vamos bien ahora a ver cuánto le quitamos golpe al cuerpo cuánto nos quita nos paraliza psíquico bien ahí está golpeamos no, no no lo matamos un solo golpe de un buco uso el restaurador todo ya podemos usar un restaurador todo bien, vamos allá usamos el psíquico no lo paralizamos bien alis crítico larra larra crítico crítico no, no fue crítico tóxico no sé qué pasó no le afecta pero bien lo destrozamos en un solo psíquico bien, excelente un ferre 3 vamos a continuar nomás psíquico púas eso es malo eso es malo que he usado las púas psíquico no le hacemos mucho daño pero fue un pedazo de crítico fue el crítico del arra bien pueden usar dos restauradores todo ya vamos larra larra hazle un crítico por favor ahí está boom crítico de nuevo no, casi pero igual estamos ahí otras púas vamos a tener que usar un pum una elixir crítico bien excelente bien 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 derrotamos al segundo o al tomando no sé cuántos son creo que vamos a derrotar a uno más si es que podemos te he engañado todo lo que sé pero no ha sido suficiente debo pulir mis técnicas avanza a la siguiente sala y demuestra lo que lo que vales bien ahí estamos vamos a currar rastrear todo usar ahí podría usar un elixir de esto pero podemos usar cuánto tenemos uno o dos tenemos harto este este yo creo por mi detrás ajá me salí me salí me salí ahí está elixir alarra no, no amnesia no sí psíquico bien restaurado los pepes no sé con quién ahora este tipo lucha creo este maldito tipo lucha psíquico nos servirá igual igual nos va a servir psíquico vamos a ver este es bruno tiene tipo creo que tiene un onix igual no sé si lo tendrá otra vez un steely ajimol ajimol macham creo que tiene también soy bruno del alto mando mi pokemon y yo entrenamos siempre al límite pero confiamos en nuestro en nuestra potencial no veo no veo miedo en tus ojos perfecto para una batalla creo que puedes contra nosotros adelante viene allá pelea contra bruno de alto mando ahí está bruno tiene cinco pokemon con qué abre ponemos himonchan tiene intimidaciones himonchan que sea un himonton himonton vamos allá psíquico destrazado ese himonton destrazado destrazado no importa que nos hayan bajado el ataque porque nosotros vamos por ataque especial somos más especial que que como se llama físico himonchan vamos a seguir con la arra la arra puede destrozarlo para no ser que tenga puño trono pero ojalá que no ultra puño cuatro quita el ultra puño no lo quita mucho no lo quita nada pero el psíquico voy a destrozar este himonchan muere 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 muerto bien 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 todos sabemos que esto se nos puede dar fácil pero lance lance es lo más difícil que tenemos himonly lance el el problema el problema de todo esto psíquico falta de asalto a ver cuánto nos quita no nos quita mucho a ver cuánto psíquico nos queda ahí está el psíquico de larra destrozado destrozado bien larra un onix no no vamos a seguir con larra con surf y debería de morir hasta el onix puta patadura boom muertísimo bien 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 ese el onix bug muertísimo anuiki pokemon vamos a seguir nomás el macham el macham psíquico que no tenga nada avalancha quita quita el maldito macham mátalo mátalo larra 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 rojo 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 vamos a usar una retorado vamos alis crítico crítico de larra este es el crítico de larra ahí está vamos 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 mátalo 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 2 retornar todos podemos allá vamos ahí está 5 de larra ahora sí este es crítico como baja la defensa y muere crítico bien bien ahí está derrotamos a bruno tomando igual bien como he perdido no tengo derecho a decir nada ve por tu siguiente desafío ahí está vamos a usar a reterar todo y mañana nos quedan no sé cuántos nos quedan dos creo dos tomando más reterar todo reterar todo para la guerra y elixir porque le falta psíquico tiene 5 lo que nos quedan vamos a hacer una poción no 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 pero este no es que estamos recién donde están acá está éter 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 así que bien estamos full no sé si es que paso y me enfrento al tiro con el líder de gimnasio no quiero que me pase eso así que lo voy a dejar hasta acá nomás y mañana vamos a hacer lo que queda de la liga de Pokémon creo que nos quedan dos dos ponentes más y uno de esos es Lamps con su Dragon ahí a nivel 61 así que vamos a estar ahí algo difícil bien bien mañana ojalá no tener ningún ningún problema de verdad tener ningún problema y no muera ningún Pokémon porque si me muere uno voy a usar a explosión y de ahorrar a ese perderé dos vidas quizás pero dos vidas a perder el juego así que bien gente lo vamos a dejar hasta acá bien gente lo dejaremos hasta aquí no olvides suscribirte dar un gran like y mañana continuareo con más Pokémon Crystal nos vemos